Verdad, verdad, mi verdad No quiero tu autoridad Solo quiero caminar con dignidad Y conquistar mi libertad Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Darle la vuelta al mundo Girl, you know I want your love Your love will send me for somebody like me Come and I follow my life I make me crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Level my ways and put nobody on me Come and I follow my life Come and I follow my life No necesitamos banderas No reconocemos fronteras No aceptaremos filiaciones No escucharemos más sermones Para amar, para amar Debes tratar de todo entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsar Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta Cada momento Y esa inconstancia No es algo heroico Es más bien algo en enfermo Tú se cumplió un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Lleve sobre la ciudad Porque te fuiste Ya no queda nada más Lleve sobre la ciudad Porque te fuiste Ya no queda nada más Tan solo una canción de amor Que así hay bonita Tan solo una canción de amor Que así hay bonita La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Son mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero ¿Por qué tienes que ser tan rudo? ¿No eres un hombre también? ¿Por qué tienes que ser tan rudo? Voy a marcarlo de cualquier manera Marry that girl Marry her anyway Marry that girl No matter what you say Marry that girl With me a family Why you gonna be so Yo tomo un amor que se llama María Yo tomo un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Te casó con otro porque la abandoné María María Te quiero todavía María María Te quiero todavía María María Te quiero todavía Ay mi María Te quiero todavía Cantala, cantala, aprendan la bola Cantala, 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 cantala they go stop me, no this my purpose, still got my flaws, I know I ain't perfect, got me a nuke, suck till she burpin', pockets of pain, it be heavy and weigh on me, I got some killers put option to... Nadie mas te amara como te pude amar, nadie mas te puede andar como yo, como yo... ¡Noooo!